Estas son las runas que voy a utilizar para Nidalee Kungla, ¿vale? Son las más utilizadas, dominación, electrocutar, impacto repentino, guardián zombie, cazar incesante Y de secundaria, brujería, celeridad y caminar sobre agua Y luego, evidentemente, pues Flash y Smite Así que nada, vamos a ir a ver qué tal se nos da Vamos a ir con Nidalee Aspirante, que mola mazo Hay gente, hay mucha gente que le gusta Super Galáctica, pero no sé, tío, a mí nunca me ha gustado esta skin, tío La lanza no está mal, ¿no? Pero, no sé, me gusta mucho más Aspirante Así que nada, tíos, vamos a ver qué tal A mí me gusta más, tío Bueno, también tengo... Más el color Sí, también, también tengo la otra Reinos combatientes, que está bien, ¿eh? Ah, eso también mola La tiras y saltan así como florecitas, ¿no? Como rosas Pero nada, mola más esta Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Nidalee Jungla, ¿vale? Vamos a ver qué tal Os dejo las runas de la descripción en un link, como siempre Y pues nada, vamos a darle Vamos a darle aquí a Nidalee a ver qué tal nos sale Y así es que agradezco muchísimo los likes y los comentarios que me dejéis, ¿vale? Y si escucháis a una niña llorar ahí de fondo, es mi sobrina, ¿vale? Es que hoy está que no, que no para Así que lo siento mucho, pero es lo que hay Vale, uff Sin querer se me ha ido un poco la pinza y la he dejado La he dejado ahí tanquear demasiado Fallo mío Vamos a ir directos después del Reda Hacernos el bicho río Que es súper importante, es importantísimo Ya, maximizamos la Q, ¿vale, chicos? Ya sabéis que la pasiva es que al pasar por la maleza recibís Velocidad, ¿vale? De movimiento Y luego al dar con la W o con la Q en forma humana Activáis la pasiva Que lo que hace es, eh, os da visión verdadera Pues así, lo podéis ver en la maleza y demás Y ya no solo eso Espérate ¡Uff! Es que me ha puesto nervioso He visto el link, el... Hostia, el guardia si ha dicho me lo roba Menos mal que no me lo ha robado Si no, me jode mazo, eh Hostia, menos mal Voy a ir directo al... Al blue Porque yo creo que el jungle enemigo a lo mejor no lo intenta robar Encima es un G y lleva lluvia de cuchillas Hay que tener muchísimo cuidado Gracias por la suscripción a Albeiro Y lo que os decía, ¿vale? Que me han... Que me han cortado ahí Eh... Os da también más velocidad, ¿vale? Esa... Esa marca que veis es la pasiva Os da bastante más velocidad De movimiento cuando vais hacia el enemigo Hostias, tú Ten cuidado, cabrón Eh... Dark, me los has atraído, cabrón Es que me persigue medio país Espérate Anda Es que tampoco voy a hacer mucho ahí Sorry, pero no puedo... No puedo hacer nada No puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada ahí, tío Sorry Es que los he visto ya en la 3 Y digo, mira, tío Si te ayudo voy a morir O... O escapo Pero con nada de vida Y me van a robar luego el blue Al menos, tío Lo siento mucho Pues así Si voy a morir Va Yo que he ido directo No me gusta esto Ir directo a por el... Del red al... Al blue Pero que siendo allí Digo, ah, que me lo está robando También es que como Veigar me vio Dije, mira En vez de hacer unos picuchillos O va Pues eso En forma humana La Q es lanzar la lanza Que... Cuanto más lejos estés Al... Al tirarla mejor Porque más daño hace Luego en forma humana La W es dejar una trampa Que lo que hace es Pues eso Otórgarlo de visión verdadera Que os dije antes de la pasiva Y etc, etc Y la E pues cura, ¿vale? Y da velocidad de ataque Creo que era Eso Creo que sí Ah Me deshanecho el bicho este Mmm... Me piro a base Es más, me llega para Sablescaramuzas Así que perfecto Esta es la build más utilizada ¿Vale? Ahora mismo En el meta actual Con Idalí Vale, muy buena Good job Eh, por cierto Estoy jugando aquí Con Dark Hola Y con los subs Oye ¿Y por dónde está? Sí, no sé Ni idea No lo has visto No Hostia, voy para allá Voy para allá No tiene Flash Con la VD Vale, ahora Voy No, no la has tuneado, tío No me jodas, tío ¿Me has tuneado? No me lo creo No me creo que me hayas tuneado ahí No me jodas, tío Puta mala suerte Puta mala suerte Ah, qué mierda, tío Bueno, vamos a intentar robarle Lo que sé Al menos un poquito los picuchillos Dejamos uno Bueno, se morirá ahora ya No Ha puesto guardadito Vale Entonces ya Me da miedo Joder, el picuchillo este, tú What? Tío, me dejé en paz, tío Me ha cogido manía, eh Mato a sus hermanos Y se han dicho, tú Bueno, que no lo he contado Luego, evidentemente Con la R cambiáis de forma, ¿vale? La R la tenéis a partir del nivel 1 Así que Sin problemas Voy a por los picuchillos, tío Solo se roba Dejame, me gustaría hacer el dragón Pero lo más seguro Es que tengan todo guardado Y no me fío Y bueno En forma felina Una vez os cambiáis Tenéis la Q Que es el mordisco La W Que es el salto Y la E Que es la El arañazo ese que pega Esa es la W La Q El mordisco Y el arañazo Pega A varios a la vez, ¿vale? Y es eso Es ir cambiando de forma Vale, y está en bot, eh Está en bots ahí Cuidado Ah, por cierto Cuando Cuando tiene la pasiva La insignia esa La señal esa De la pasiva El salto Lo pega desde más lejos, ¿vale? Tiene más alcance de salto Pero estoy mirando en bot Porque veo que Os están jodiendo Estoy pensando No necesito ir ahora No para ni pokear Ya veo Ya Va, se va a echar el bicho este Toda, hostia Si van a hacer dragón Tampoco puede Este es nivel 4, tío Vale, bien, buena Si estoy muy jodidos Pues utilizáis la forma humana Para ir dando básicos Hasta que os bajen el CDI Entonces Volvís a entrar Lo que acabo de hacer Vale, ya está Perfecto Gracias por el follow Rush Y Mousa Muchas gracias, chicos Voy a bot, ¿vale? Vale Bueno, no sé si aquí, ¿eh? Da igual, puedo saltar Voy Es que no sé Venga, va Voy Yo diría ir a por llana Fíjate Joder, cabrones La vi pillada ahí Menos mal que tengo el assist Tampoco echo mucho ahí Pero mira Me he quedado el assist Así que ha sido worth Es que están todos en CD Me he quedado la hostia Lo siento Pero me voy a quedar el blue Porque estoy Un poquillo en la mierda Ah, por cierto Baja los CDs, ¿vale? Cuando deis Hostias No me jodas, tío ¡Oh! ¡Qué buena! Hostia Se la ha hecho Se la ha hecho Que flipas, tío Lo podemos pillar Sigue allí No lo sé Algo de tirar la Q No lo veo No, hasta a mil Pues voy a mil Vale, espérate Voy yo para allá también Aunque aquí tiene guarde Voy Estoy viendo, ¿eh? Voy Ay, qué pena No, no, no Oh Bueno, no, le he pillado A ver si le pueden matar Por lo menos Es buena, buena Vale, muy buena Anivia Te quito los dominion Te jodes Véis gemiendo de forma Y os vais jurando A la vez que tiráis una Q Entonces os gemís otra vez Y así Es un personaje bastante complicado Al principio sobre todo Evidentemente porque Hasta que aprendéis a usarlo Bien, bien Es bastante jodido Estoy yendo, ¿eh? Y yo le leo No ha gastar stun, tío Vale, uff Menos mal que tiré la lanza Le di desde Parlad Le di desde lejísimos, ¿eh? Ya sé que cuanto más lejos es Desde cuanto más lejos tires la lanza Más daño haces Así que Me ayuda muchísimo, ¿eh? Como digo cuando se dan la vuelta Los jardones Tendría que hacerme los bichos Del rioso Así que es verdad Llevo un rato ahí Sin hacérmelos Tengo tres asist No está mal la cosa Vale, ahí está allí, ¿eh? Está en top No quiero que me vean Acabé de guardar, ¿eh? Veigar Oh, qué pena, tío Le llego a dar con eso Putada Ten cuidado ahora que no tienes el huevo, ¿eh? Van a ir a por ti, Anivia Ay, no Ay, no, coño Está ahí Joder Qué feo ¿Qué? Ay, qué lento ha estado, tío Bueno, al menos mira Se ha cargado Anivia Vale, bueno Qué lento ha estado, tío Falla a mí ahí A lo mejor no para allí A vos, ¿eh? Pero sí, podéis, podéis Podéis con él Va, buena Junto Joder, ¿puedo escribir peor? Creo que sí Cabo le ha puesto Me he con la puta No tenía que pulgar Es que lleva 3-0 también Me ha metido una somanta hostias, tío Al tirar la lanza Os podéis echar hacia atrás, ¿vale? Porque así Cuenta también el Cuenta como de más alcance Como que gane más alcance de Q Si la tiras y te echas para atrás Hace más daño Da la sensación de que la tiras desde más lejos Y entonces Hace más daño Sí, tenemos que tener cuidado aquí, ¿eh? Me fijo en un puto pelo Te curo un poco Tío, estoy asustado Tengo miedo Tengo miedo Velo, bueno Una W también Habéis visto, ¿no? Da visión Justo al ponerla da un poco de visión Luego ya no, ¿vale? Ahora ya Voy a tirar aquí Hostia, estúpida La visita, cabrón Vale, buenísima, tío ¿Has visto eso? Sí Oh, qué pena Otro es mi miedo Ya, ya Sí, lo sé Sé lo que es Dímelo a mí con las lanzas, tío Jode mucho también Voy a romper el ping, ¿vale? Rápidamente Oh, le di Toma, jódete Asqueroso Voy a ir para ya A ver, chiquillo Vale Cuidado porque vendrán ahora Veiglar Vale, estaba bajando Ten cuidado Tío, lo que mete el jeep Sí que se nota la bomba Oh, le di Que hostia le he dado, tú Lo único que he declarado Ya está muy lejos Joder con los minions, tío En todo el medio, loco Oh, qué asco de minions, tío Están en todo el medio Vamos a darle el blue Como os he dicho, ya sabéis Vais cambiando Por el tema del cc Del cd Del cc que diga Del cd Por el cooldown Así que le tiréis Oh, mira Coño, el bicho Hostia, rápidamente A ver si me lo puedo hacer Ahora está con el smite Así que Vale, el mío Vale, perfecto Oh, vale Vale, le he robado el blue Perfecto Fenomenal Buah, por un momento Digo, aquí está ahí Isolado Vale, allí debe estar en topside A no ser que haya vaciado Yo creo que ha vaciado Me vais cambiando todo el rato De forma Ya te he jugado mucho con Nidalee Lo único que hace que no juego con ella Algo de tiempo Pues estoy un poquillo lento Pero bueno Poco a poco Se pilla de nuevo Pues si alguien piensa en pillárselo y eso Se lo aconsejo Porque es un campeón súper divertido De estos campeones que por mucho que utilices No te aburre nunca Ah, niveles también Voy a... Tendré que irme a... A base Pero bueno, voy a bot a ver si... Vale, vamos a romper bot, tú Rompermos bot, eh Bien ni a Treal Ah, no, no ¿Cómo puede estar el de base? A ver si podemos romper ellos Joder, los minions, tú ¿Dónde están? Míralos Sí En Parla Tío, que salen caen En nuestra puta base casi Una mierda Bueno, sí ¿Qué pasó ellos? No, ha robado Yo qué sé Ya que estamos aquí Está fea en la niña Vale, ya está Ha robado Oh, qué buena Te he curado Buenísima, tío Muy buena, eh Buenísima, tío Sí, ¿no? Seguimos, seguimos Vale Perfecto Muy buena, chicos Tres mil trescientos Tres mil trescientos Te voy, aún no me había ido a base Joder Vale mis cojones Pero bueno La cosa no salió mal Lo único Ni me había ido a morir Putada Vale, perfecto Me he pillado de una Esto La mierda Esta El Perdí el Lich No salía el 9 Pues nada Podríamos ir a Vamos a por Vigar A ver Sí, ¿por qué no? Tengo ult Ah, no, no tengo ult Tienes ult, ¿no? No, no Mira ya Estoy yendo, eh Lo que tarde No, matalo tú No, no, matalo tú Mátalo tú Joder Tío Vale, está muerto No sé ni qué he hecho ahí ¿Ves, tío? Menos mal Que me he metido En la hierba, macho Joder Con el matalo tú Mátalo tú, coño Que yo estaba en Parlan Está súper lejos, cabrón Venga, y también Ya te vale Cabrón Eh, dragón sale ya, eh Vale, 14 Voy a intentar robarle esto Si no sale Uh, voy a botar Me siguen, ¿no? No Cabrones Me había dejado sin nada Bueno, ¿cómo es esto? ¿Dónde vas? Bueno, el motivado Este, tú Oh, pues ahora Menos mal Menos mal Y ahora nos podemos ir Porque van a venir de canteo Vamos, metemos A ver Voy a tirar la nata ahí Porque he dicho No, voy a hacer A ver si viene No, voy a robarle esto Tú, dragón Vamos Muy bien Muy bien Si es que no sé Digo Y la Nivea Tú que no vieron Ha tardado el cabrón Eh, joder Madre tú Tened cuidado, eh Chicos ¿Veis? Es que si tiráis la Q Y la W La dejáis en el suelo Os metéis con la W Tan así que luego Pisa la trampa Y volvéis a tenerlo Del tema de la pasiva Uh, mira el bicho Perfecto Bien, es fenomenal Vale, perfecto Voy a, voy a top Voy a Erelia No hay puto coming Vas por las hierbas Que así corremos más Ah, que cabrón He hecho flash Porque es que he dicho ¿Ves? Y mira, aún así Mira la vida Y ahora me sé que me hago un crítico Pero lo he hecho mucho mejor ahí Pues no creí que eso Fue la que dar el cabrón En las hierbas Le damos la E a Erelia Para que aumenten con buñón Hostia Para que aumenten La velocidad de ataque Hostia tú Erelia ¿Dónde va? Erelia que llega a Nibia Está todo crazy Con los cojones Que no se llega Con Nidale También se pueden Saltar paredes ¿Vale? Que lo dije antes Pero Incluso paredes así ¿Quieres que no ganas Un segundo A lo mejor de tiempo? Que parece una gilipollez Pero algo es algo ¿Y por qué? Que es algo Hacia donde ha ido Eh, bot chicos Bot Bueno, antes de irme a base Voy a intentar ayudar a Hongi Estoy yendo Le cojo Buenísimo Va Puseo esto ya que estoy aquí Yo me voy a mi También me gustaría vaquear Puseo y ya está No Uff A la mierda Me has hecho flash y se ha comido Buena Vale muy buena Aquí me mata Ten cuidado eh tío Ya ya Se lo veo vacilar un poco Yo estoy yendo Pues la aguanto Y mira Le corre mucho con las hierbas y eso Entre Con la pasiva tío Mira que puse al suelo Superbue Va Vamos Va voy para aquí vale Ten cuidado ten cuidado Siguiendo por aquí Vale buenísima tío Dejame la gordo Si eso te voy a decir Has pensado lo mismo Ten cuidado te has metido en mal sitio Hostia Si si mi culo Mi culo Mi culo Es que estaba el G por detrás No le vi tampoco No tiene ulti G Que viene en japanida eh me encanta Toma te vas a comer Voy a ponerle a la gordo Voy a ponerle a la gordo Oye que buena Lo ha hecho bien ahí eh F*** Puta estompe No, esto no salta niña, coño Voy a decirlo siempre Oh, y no la mato Oh, buenísima, tío ¡Vamos! Voy contigo por si acaso Iba por ti Ay, no se ha echado para atrás, tío Cabrón Buenísima ¡No, no, 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 gilipollas de mí! Tonto de mí, tío No sé por qué coño he sido recto, tío Podría haberme ido para atrás No sé por qué Ah, qué fail he hecho ahí, tío Vale, al menos ahora tengo zonias Tío, pero qué fail No sé por qué seguí en línea recta, tío Vi el stun de Began y me fui a comérmelo, tío Venga, va Me quiero stunear Qué fail el mío Pero bueno La partida va bien, chicos Drip Hasta el Drip Lo que mete en ida Es una bestialidad, eh Mete un burst, tío De la hostia La hostia, eh Todavía está ahí En el plan, tío Chicos Ah, qué pena No tenía la E Ah, digo Antes Justo al perder Justo al terminar Se me... El zonias Me he hecho Me cambio a humana Y he hecho la E Y me curo Y lo mato Y no, no tenía la E Me quedaba un segundo Dc Qué pena, tío Qué pena Tampoco podía hacer mucho a ella Pero bueno Yo creo que no lo he hecho mal He hecho flash Me ha tatallana Y bueno He aguantado ahí Todo lo que he podido Contra real Lo he hecho rápido y tal Pero Es ok, chicos Un saludo a Iván Un saludo a David Un saludo a Zoro Gracias por el follow Cristian Cristian Se agradece Tenemos que pusear top Yo ahora voy a top Ah, bueno Han tirado TP Va, pues voy a bot Bueno, espérate Puedo vender No, 1200 No Ahora me pillo la poti Y ya nada Me ha tomado por culno Hostias Te lo han hecho ahí Que flipas, niño No, es que solo D2 Dije Está aquí Y te ando pa'l pelar Sí, pues espérate Porque ahora Están yendo juntos Todo el rato Ahora Mucho cuidado No No hay Que Uno mío Me hacía ilusión Joder A ver si alguien se Qué mal Estoy tirando la cusa Ahora Uh Maldita ya nada Esto es ir tirando cusa Hasta que dé una Te he complicado dar Pero en cuanto da Joder Te cagas Hace un daño Buenísimo Joder Maldita trampa De Veigar Tío No me deja saltar Nunca Tío Que asco Gol Que me marcará Ahí Joder En serio Tío Mala suerte También Detrás 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 Cuidado Ya Ya Ah Voy a visto Por ahí Voy a nominar Oh Venga Tío Y le rozó No Ah No me ha dado Venga Tío La llana Esa Con el Espudo No me deja matar Vale Bien Bien No Pues Fuera de coña Se la he hecho Y no es coña Sé que ahí No he dado Una mierda Habilidad Y tal Pero Gracias a A mí Han venido Me han seguido Los Tolais Al cadáver Le doy No es que me he puesto A hacer el tonto Y han venido A por mí Veigar Más que nada Y ahí Pues mira Y le he aprovechado Lo he hecho muy bien ahí Muy buenas Chicos Toma Joder Quiero hostiando Oye Sé que lo podría haber hecho Mucho mejor Lo sé Esto es lo que pasa Cuando llevas tanto tiempo Si jugar a Nidalee Porque yo antes la usaba Mucha La tengo maestría 5 La usaba bastante Pero claro La dejé de usar Y fácilmente no la usaba Así que siento Si he cometido algún error Y demás Pero bueno Espero que os haya gustado Así que ya está ahí Si os gusta Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja Dejad en los comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente